Yo decidí estudiar Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en realidad fue una experiencia muy satisfactoria, me engrandeció muchísimo y no puedo decir que tuve dificultades ni obstáculos, tal vez ya me olvidé de ello porque fue agradable. Creo que los obstáculos empezaron a surgir cuando decidí estudiar fuera de México. Cuando estudié primero la maestría en la London School of Economics de la Universidad de Londres, la experiencia ahí fue muy dura. Como tuve éxito, pasé la maestría, pues me quedé con las ganas y decidí estudiar el doctorado. Y eso también fue un gran reto para mí porque entonces entramos a otro nivel, a un nivel de discusiones más profundas y de mucha competencia. Y donde también yo empecé a conocer que hay un mundo donde, pues sí, los hombres son privilegiados. Entonces, pues los profesores preferían a los boys, ¿no? Y los mejores trabajos se fueron a los boys. Entonces, ahí yo me di cuenta junto con otras colegas extranjeras, una griega, otra japonesa, una brasileña, yo, que, pues qué tan difícil era la academia en Inglaterra y las inexistentes posibilidades de hacer una carrera académica allá. Entonces, tuve la suerte de que una amiga me informó que se abría una plaza en este instituto, pero que había un requisito formidable. Y el requisito formidable es que tuviera menos o casi 36 años y que ya estuviera doctorada, que ya tuviera todos los papeles, nada de que ya tengo el voto, me falta el otro. No, ya tenía que tener el examen hecho. Y, pues sí, era un reto formidable porque hace 25 años, pues las mujeres no terminábamos carreras universitarias hasta el nivel de doctorado antes de los 36 años. Entonces, pues a eso sí que me abrió a mí una puerta importante aquí en el instituto, que fue el programa de repatriación de Conacyt. Conacyt, y eso, pues fue muy valioso. Al mismo tiempo, bueno, pues ya venía yo con mi bebé aquí de tres meses. Y, pues sí, entonces enfrentarme al reto que tenemos todas las mujeres, que nos dedicamos a la ciencia, de cómo cuidar nuestro... Sí, de la maternidad y los cuidados, etc. Ahora lo que yo veo a lo largo de 25 años es que... Y esa ha sido una lucha que no es individual, que también la vi en algunos países de América Latina, que es que el conocimiento que las científicas sociales producimos sea más reconocido, que esté incluido en las bibliografías, que sea leído. Porque ahí también creo que donde yo he encontrado, no diría yo un problema, pero también es parte de la educación que los jóvenes hombres tienen que aprender, es que habemos científicas sociales a las que ellos tienen que leer y reconocer, porque a veces se resisten a leer y reconocer a las científicas sociales. Y para ello nos tienen que ayudar, pues, las coordinaciones de docencia, los servicios escolares, en fin, todas estas otras instancias docentes, que compilan los programas de estudio, las bibliografías, los materiales de estudio, etc. Entonces también yo culminaría a que se hiciera una colección de trabajos escritos por científicas sociales y se le diera una dimensión, no diría mayor, que a la que hacen los compañeros, los compañeros, sino tal vez en igual de circunstancias y tal vez resaltando que es producción de mujeres en ámbitos donde, pues sí, la desigualdad o la falta de credibilidad, la falta de confianza, pues sí son subjetividades y son percepciones, pero que a lo largo del tiempo sí llegan a ser efecto. Entonces se dice, es que las mujeres le echamos más ganas, pues sí, le tenemos que echar más ganas siempre en nuestro entorno doméstico y también en nuestro trabajo, porque a veces queda esa línea ahí rara donde dice, ah, lo habrá hecho bien, ah, a poco, ¿de verás? Entonces tenemos que romper esa percepción y eso se logra dándonos, por supuesto, que más visibilidad y permitiendo también que sean incorporadas más investigadoras en ciencias sociales que tienen de verdad muchísimo que aportar. Soy Natividad Gutiérrez Chong del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¡Gracias! ¡Gracias!